Mi nombre es Valery Reyes y soy Billing Assistant. Me gusta mucho ayudar a las personas y sentir la gratificación de que se sienten felices porque los ayudamos. Me gusta cantar, me gusta bailar y creo que el mejor es estar con mi familia. El teléfono. Mi carro. No puedo estar mucho tiempo en mi casa. Un micrófono para cantar. Facebook. Yo creo que Remy porque me enseñó a dibujar bastante. Me gustaría un microondas como los de Spy Kids, que tú aprietas un botón y te comes lo que tú quieras. Perro y que sea bien pop y chiquito. Bueno, yo sería la novia de Black Panther. No porque me guste Black Panther, sino porque ella es bien humanitaria y le gusta llorar a los demás y creo que soy así. Chocolate. Forever. Creativa, organizada y paciente. Súper rapidez, porque confieso que a veces puedo ser un poquito lenta. Iphone. Estoy aprendiendo a usar Mac. Me gusta. Me voy volando por ahí y no me ven tampoco a veces. Ninguna de las anteriores. Las dos me podrían amedrentar un poco, no sé. Vamos a decir Star Wars. Pongan aquí. Película favorita. Estuve un mes corrido viendo de Proposal. Estoy bien out. Definitivamente PM. Ol feat. Flores. God. Estuve. Obs надらい.